Perdiendo dos carreras por una, están agotando lo que podría ser su última oportunidad. Ahí está el picheo, le tira a este batazo de fly profundo entre el EF y Centerfield, atrás la bola, atrás, atrás... Y la bola se fue del parque, ¡qué palo, Manuel! El partido se ha empatado sensacionalmente, dos carreras por dos. Bueno, el batazo alando la pelota todo el tiempo, el Euris Montero, debutando en el día de hoy, debuta en grande para las estrellas.